Y pausa. Santiago López nos informa, don Eduardo, y creo que esto es producto de la tradición, que a pesar de la seguridad permanente de las Fuerzas Armadas, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, se han robado la imagen del niño Dios, del pesebre, y esto ubicado en el Parque Central de la Libertad. Pero creo que esto es parte de la tradición, no es que se lo robaron. Yo creo que es parte de la tradición y quiero pensar que es eso, la verdad. Es que así es, así es, Ariel, es parte de la tradición que alguien se robe el niño... Para hacer la fiesta después, el niño Dios. El niño Dios, el que ponen en el nacimiento, y luego el que se lo lleva, creo, y el que lo encuentra, hace un gran fiestón, donde hay estofado, carne asada, café, pan... Hacen de todo. Y ahí en Copán hasta cerdito horneado. Y alguien, don Eduardo, no quiero mezclar, pero alguien dice que en efecto tiene razón, pero también se ocupa reparar la calle hacia Olancho y el cambio del crematorio municipal. Esa es una realidad. Sí, es cierto. Es una realidad. Vamos, Santiago López. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudio, auditorio de Hable Comabla. Precisamente, mire, aquí, como lo decíamos, permanente están las Fuerzas Armadas, pero estos astutos ladrones se han robado ese niño Dios. Así es la tradición en la ciudad de Santa Rosa, una tradición que se ha perdido, que se ha perdido en muchas ciudades, pero Santa Rosa la ha recuperado. Yo no sé quiénes eran los cómplices aquí. Y el 6 de enero estaremos conociendo quiénes son los que se han robado la imagen de este niño Dios que habría nacido en el pesebre, en el Parque Central La Libertad. Pero en este momento lo que podemos decirles es que tenemos un pesebre sin niño Dios. Oiga bien usted, pero ese 6 de enero va a ir acompañado con lo que decía el licenciado Eduardo. Con tamales, con cafecito, con pupusas, con pedacitos de cerdito hornado. Va a ir acompañado con todo eso delicioso y todo eso es gratis. Eso es regalado y va a ser una fiesta enorme en la ciudad de Santa Rosa, como lo ha sido en estos últimos 3, 4 años, que es cuando ha empezado a recuperarse esta tradición en la ciudad de Santa Rosa. Y compañeros, pendientes de un nuevo contacto, porque hoy es el último día de la horneada masiva de cerdito, de ese lechoncito delicioso que sale del departamento de Comán, de varias familias que producen acá. Así que pendientes, porque desde este punto nos movemos a esos hornos que ya están listos, activos para entregar la última tanda de lechoncito. Si no hay consultas, con este informe vamos a entregar un reporte completo de cómo se vive esta bonita tradición en el occidente del país. Regresamos con ustedes si no hay consultas.